Vos así, vos así, yo así Dale, va No metas igual que Juancho Dale boludo Ponganse, dale, dale ¿Comerá? Raulo, vos derecho Para allá o para acá Para allá o para acá Hey Juancho Dale, dale, dale Si, si, ya está adelante No, otra mano Dale boludo Dale, dale Dale, dale Nooo Es porrano ¿A dónde? Es su equipo, ¿no? Eh, mira, ahí Ay, porá Dale, dale, dale Dejenlo a solo, dejenlo a solo Dale, no, porá Dale boludo, nada Dale, dale ¡Boludo! No, la estoy filmando Dale, dale, acé la foto boludo A mí me sale, pero me voy para adelante ¡Cano sol, te caes solo! Mi calzón boludo Para, 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 para ¡Tristos! ¡Alla! ¡Alla! ¡Dios! ¡Me he rotto! ¡JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA! ¡Qué feo me reje! Nooo.... ¡Me he rotto! ¡Nooo! ¡Me he rotto! ¡Qué feo me reje! ¡Qué lindo! ¡Lo pego, no! ¡No me he rotto! No, 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 no.